Si lo que buscas es un poco de paz Te aseguro este no es el lugar Solo te puedo dar una demostración Del poder de mi generación Déjate llevar por tu fuerza y el sonido de tu propia voz Déjate volver y empieza a creer En lo que siempre debiste ser Recibe lo que te doy Te doy todo lo que soy Te entrego esta canción Que nace del interior Del centro de mi cuerpo Canta y cree en tu fuerza interior Vive y crece Te doy lo que soy El poder de mi generación Si lo que quieres es cambiar el mundo Pero nadie te quiere escuchar Y por más que intentes Si grites muy fuerte La pared no se va a derrumbar jamás Solo el amor Y tu convicción De que algo puede estar mejor Te liberará Y te hará entender Toda la fuerza que hay en tu ser Recibe lo que te doy Recibe lo que te doy Te doy todo lo que soy Te entrego esta canción Te entrego esta canción Que nace del interior El centro de mi cuerpo El centro de mi cuerpo El centro de mi cuerpo Canta y cree en tu fuerza interior Canta y cree en tu fuerza interior Vive y crece Te doy lo que soy El poder de mi generación Canta y cree en tu fuerza interior Canta y cree en tu fuerza interior Canta y cree en tu fuerza interior Vive y crece Te doy lo que soy El poder de mi generación No me dejes atrás Todo cambió desde que te perdí Yo solo pienso en ti No imagino el mundo sin tu amor Sería morir de dolor No hay nada en mi interior Desde el día en que dijiste adiós No me dejes atrás Todavía te siento Ya no me ignores más Sé que pierdes tu tiempo Aunque intentes volar sin mi No me dejes atrás Todavía te siento Ya no me ignores más Sé que pierdes tu tiempo El cielo nos volverá a unir No me dejes atrás No me dejes atrás Quiero morir y nunca despertar Solo así te puedo soñar Paso mi tiempo Paso mi tiempo imaginándote Dibujándote en mi pared Pensar Pensar que un tiempo atrás Tu sonrisa No me dejes atrás No me dejes atrás No me dejes atrás Todavía te siento Ya no me ignores más Sé que pierdes tu tiempo Sé que pierdes tu tiempo El cielo nos volverá a unir No me dejes atrás No, no, no me dejes No, por favor, no Sé que pierdes tu tiempo El cielo nos volverá a unir No me dejes atrás No, no, no me dejes Sin tu amor Sin tu amor No me dejes olvidado Que a tu lado He aprendido a vivir Sin ti todo tan oscuro Y tan helado Y tan extraño Que te extraño, amor Que te extraño, amor El cielo nos volverá a unir No me dejes atrás Todavía te siento Ya no me ignores más Sé que pierdes tu tiempo Aunque intentes volar sin mi No me dejes atrás Todavía te siento Ya no me ignores más Sé que pierdes tu tiempo El cielo nos volverá a unir No me dejes atrás Todavía te siento Ya no me ignores más Sé que pierdes tu tiempo Aunque intentes volar sin mi No me dejes atrás Todavía te siento Ya no me ignores más Sé que pierdes tu tiempo El cielo nos volverá a unir No me dejes atrás Tú fuiste mi gran amor Mi primera ilusión Mi primera ilusión Pero terminó Explícame, amor ¿En qué falló? ¿Qué es lo que hicimos mal? Todo este tiempo evitando tu amor Todo este tiempo evitando tu amor Sin ti Sin ti Nada estará En su lugar Yo solo te quiero amar Soy solo Soy solo una sombra hoy Un recuerdo De alguien que te amó Te pido Te pido Te pido no pienses Más que tu corazón Decida Que es lo mejor Más queboards Todo este whenever Todo este tiempo evitandoai Tu amor Te adiós Glorious Que es lo que no lo que hicimos Lo que hicimos Por eso Todo este tiempo evitando tu amor Sin ti nada estará en su lugar Yo solo te quiero Amar, eso es todo lo que quedó Nada te puedo pedir Porque fui yo quien te perdió Pero sé que ese amor es para siempre Y siempre donde tú estés Yo estaré mirándote Por eso Voy donde tú vas Por ser princesa Sin ti nada estará en su lugar Yo solo te quiero Yo solo te quiero amar Hoy donde tú vas Por ser princesa Sin ti nada estará en su lugar Yo solo te quiero amar Yo solo te quiero amar No me importa tu promesa De calmar toda mi ser Solo quiero en mi memoria Los momentos que grabaste Mi piel Oh Give me love Ahora vuelvo a sentir Give me love Entrégame tu amor Give me love Love, love, love Give me love Ahora vuelvo Ahora vuelvo a sentir Give me love Entrégame tu amor Give me love Love, 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 love Dame todo lo que tengas Para volver a creer Necesito Necesito tus palabras Y llenar todo mi ser Sigo soñando Sigo soñando Sigo soñando Lo que pudo ser Ahora sí Ven hacia mí Entrégate Give me love Ahora vuelvo a sentir Give me love Entrégame tu amor Give me love Love, 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 love Give me love Ahora vuelvo a sentir Give me love Entrégame tu amor Give me love, 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 love Give me love Give me love Give me love Give me love Ahora vuelvo a sentir Give me love Entrégame tu amor give me love, 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 love Give me love Give me love Ahora vuelvo a sentir, give me love, entrégame tu amor, give me love, 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 love Give me love, ahora vuelvo a sentir, give me love, entrégame tu amor, give me love, 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 love La naturaleza La naturaleza Solo te lo da Cuanta belleza La tenemos que cuidar Cuando me levanto Y veo el sol brillar Sé que es la naturaleza Que me lo quiere regalar Cuando anochece Y veo la lluvia caer Sé que es la naturaleza Que hace que todo vuelva a crecer Ella siempre está Ella siempre está En todo lo que ves A tu alrededor Decime que es La naturaleza La naturaleza Solo te lo da Cuanta belleza La tenemos que cuidar Solo una semilla Hace al mundo cambiar Cuando el viento la lleva en su bolsillo a pasear La luna La luna la cuida Las estrellas también Y con eso nos enseña De amar lo que no se hace bien Ella siempre está En todo lo que ves En todo lo que ves A tu alrededor Decime que es La naturaleza La naturaleza Solo te lo da Cuanta belleza La tenemos que cuidar Ella siempre está La naturaleza La naturaleza Solo te lo da Solo te lo da Cuanta belleza La naturaleza La naturaleza Solo te lo da Cuanta belleza La naturaleza Es a tu alrededor Es a tu alrededor Decime que es La naturaleza La naturaleza La naturaleza Todo te lo da La naturaleza Todo te lo da Cuanta belleza La naturaleza La naturaleza La naturaleza Todo te lo da La naturaleza Todo te lo da Todo te lo da Cuanta belleza Cuanta belleza La tenemos que cuidar Cuanta belleza Tienes todo para dar Y lo vas a demostrar Es tu sueño Y es real Solo hay que alcanzarlo Trae tu imaginación Y amor en tu corazón Sé que no es una ilusión Realizar tu fantasía De poder crear Y tu ser Poder mostrar Es lo que soñaste más Yo sé que lo alcanzarás Realizate Sé lo que quieres Realizate y hacer Lo que más te gusta hacer Realizate Es la oportunidad Y ponelo todo Para poder Rufar Wow Wow Y ponelo todo ¡Oh! 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 Y confía en la intuición Que abra tus puertas al sol Que acaricia el corazón Y te llene de alegría Es tu tiempo de crear Una nueva realidad Sé que no es una ilusión Realizar tu fantasía De poder crear Y tu ser Poder mostrar Es lo que soñaste más Yo sé que lo alcanzarás Realizate Sé lo que quieres Realizate Y hacer Lo que más te gusta hacer Realizate Es la oportunidad Y ponelo todo Para poder Rufar Aunque sea muy duro Es posible encontrar El camino que lleva Alcanzar tu verdad Es un gran desafío Solo debes tratar Alimenta tus ganas Nadie tendrá esta oportunidad Realizate Sé lo que quieres Realizate Realizate Y hacer Lo que más te gusta hacer Realizate Es la oportunidad Y ponelo todo Para poder Rufar Realizate 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 Es la oportunidad Y ponelo todo Para poder Rufar Tu delgada figura se posó junto a mi Fue esa noche increíble en la que te conocí Ya no entraba una mota más en todo lugar El calor y las dulces no me dejaban pensar No importaban tus amigos, no importaban, no No importaban mis amigos, no importaban, no Y solo estabas vos, y solo estabas vos Y solo estabas vos Estoy tan confundido, me siento encadenado Ya no sé qué hago, me transformo, me deshago Si vos estás ahí parada, tan como si nada Tan vacía tu mirada, me incendias, me matas No importaban tus amigos, no importaban, no No importaban mis amigos, no importaban, no Y solo estabas vos, y solo estabas vos Y solo estabas vos ¿Qué es lo que pasará cuando esta noche termine? ¿Qué es lo que pasará? Tengo miedo de no verte más cuando esta noche termine? ¿Qué es lo que pasará? Tengo miedo de no verte más Aunque sea tu teléfono o la dirección Dame una pizza que me vices solo, eso mi amor Y si eso ya no te importo, así me lo sabes Porque por vos te caigo y me levanto otra vez No importaban tus amigos, no importaban, no No importaban mis amigos, no importaban, no Y solo estabas vos, y solo estabas vos ¿Qué es lo que pasará cuando esta noche termine? ¿Qué es lo que pasará? Tengo miedo de no verte más Tengo miedo de no verte más Cuando esta noche termine ¿Qué es lo que pasará? Tengo miedo de no verte más 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 ¿A quién estás mirando, bonita mujer? No me estás mirando a mí, no lo puedo creer Mis amigos me avisaron, no los quise entender Me dijeron, es la novia del maldito DJ No importaban tus amigos, no importaban, no No importaban mis amigos, no importaban, no Y solo estabas vos, y solo estabas vos Y solo estabas vos El mundo estalló cuando te ve a vos El mundo estalló cuando te ve a vos ¿Qué es lo que pasará cuando esta noche termine? ¿Qué es lo que pasará? Tengo miedo de no verte más Cuando esta noche termine ¿Qué es lo que pasará? Tengo miedo de no verte más Tengo miedo de no verte más Cuando esta noche termine ¿Qué es lo que pasará? Tengo miedo de no verte más Cuando esta noche termine Y aunque es lo que pasará, tengo miedo de no verte más Vos sabes quién soy, vos ya me conoces El que te acosa con aviones de barbé Un payaso personal que distrae tu atención Cada vez que pasas al pizarrón El que sueña con un beso en la esquina Escondiéndonos de todas las vecinas Pero podría ser peor Podría ser peor ¿En qué espera que al llamar, no atienda a tu papá? Soy el secreto que a tu amiga le contás El nombre que escribís todos los días Engolido, azul de geografía Pero podría ser peor Podría ser peor Soy el que sueña con un beso en la esquina Escondiéndonos de todas las vecinas Pero podría ser peor 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 Siempre un nuevo sol está naciendo Tienes que intentarlo una vez más La calle está llena de luces Donde hay siempre color Un horizonte de cosas Donde se encuentra el amor Hay que buscar lo profundo Un mundo mágico habrá En un rincón de tu alma Tu estrella te guiará Hay un corazón que está latiendo Tienes que escucharlo Siempre un nuevo sol está naciendo Tienes que intentarlo una vez más Sigue el camino y recuerda No te detengas jamás No abandones tus sueños Solo es importante crear Si piensas en deslizarte Un arco iris habrá En sus colores en sus colores En sus colores se envuelve Tienes que escuchar Tienes que escucharlo Siempre un nuevo sol está naciendo Tienes que intentarlo Hay un corazón que está latiendo Tienes que escucharlo una vez más Hoy es tu canción la que te lleva lejos Ya no hay frontera solo libertad Y si mirar atrás alcanzará Y si mirar atrás alcanzará Tu sueño es real Tus alas se abrirán Y así descubrirás Que somos la generación ¿Quién eres un pop? El futuro es hoy Si lo ves venir No lo dejes ir ¿Quién eres un pop? El futuro es hoy Si lo ves venir No lo dejes ir ¡Oh! 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 Corazón, tú mismo siento yo Son mis sentimientos Ese es tu tiempo, esa es tu canción Y sin mirar atrás alcanzarás Tu sueño es real, tus alas se abrirán Y así descubrirás Que somos la generación pop Generación pop del futuro del sol Si no ves de mí, no lo dejes ir Pop, en este un poco El futuro del sol Si no ves de mí, no lo dejes ir Pop, en este un poco El futuro del sol Si no ves de mí, no lo dejes ir Pop, en este un poco El futuro del sol Si no ves de mí, no lo dejes ir Pop Hace tiempo que en mi vida desapareció el color No encontraba la salida dentro de mi corazón Solo había un gran vacío y frustración Ahora sé que este miedo lo cambio por amor Despiértame así, a volver a vivir Despiértame amor, me desespero por sentir Decidir a encontrarme con las ganas de existir Despiértame así, vive dentro de mí Cuando miro en la distancia de esta historia de los dos Se inclina la balanza a favor de nuestro amor Aunque este miedo parecía tan real Necesito que me ayudes, que me ayudes a volar Despiértame así, a volver a vivir Despiértame amor, me desespero por sentir Decidir a encontrarme con las ganas de existir Despiértame así, vive dentro de mí 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 Despiértame así, a volver a vivir Despiértame así, a volver a vivir Despiértame así, a volver a vivir Despiértame así, vive dentro de mí 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 Gracias.